Vamos a trabajar con la cuarta tradición del libro Esperanza para hoy, página 139, nos habla una reflexión sobre esta tradición. Nunca pensé que las tradiciones se aplicaran a otra cosa que no fuera mi grupo de Alanón. Ahora me doy cuenta de que me pertenecen como individuo, porque soy miembro de familia y de otros grupos. La cuarta tradición menciona que los grupos son autónomos, excepto en asuntos que afecten a otros grupos Alanón o alcohólicos anónimos en su totalidad. Ha tenido un significado especial para mí. Me dice que tengo opciones, que puedo tomar cualquier decisión que desee en beneficio propio, siempre y cuando dichas decisiones no perjudiquen a otra persona. Si Dios me concede el derecho de tomar mis propias decisiones, esto quiere decir que los demás también tienen el mismo derecho. Por ende, debo de respetar su derecho a decidir sin interferir, sin juzgar, sin controlar. Permitir que los demás tomen sus propias decisiones puede resultarme difícil, en especial cuando creo saber lo que es más conveniente para otras personas, o cuando temo que una decisión ajena tenga repercusiones negativas en mí. Si paso por alto esta tradición, el resultado puede ser un pequeño enojo o tener consecuencias más serias, incluyendo la ruptura de las relaciones. Pensamiento del día, la cuarta tradición nos indica cómo respetar a los demás lo suficiente para permitirles tomar sus propias decisiones. La cuarta tradición es democracia en acción. Con ella podemos salir al mundo con un buen equilibrio entre la libertad y la responsabilidad. Hasta aquí el trabajo con la cuarta tradición. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. Para el trabajo con esta tradición, me apoyé de los libros. En busca de la libertad personal. Un día a la vez, esperanza para hoy. Enunciado de la cuarta tradición. Cada grupo debiera de ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos, al anón o alcohólicos anónimos en su totalidad. En el trabajo con esta tradición, ¿cuál es la palabra clave? Autonomía. Hay otra definición para esta tradición. ¿Cuál es? Acatamiento a lo inexigible. ¿A qué se refiere la autonomía otorgada por la cuarta tradición? Solamente nos indica que es todo aquello que es bueno para el grupo en conjunto. Siempre y cuando recordemos que las decisiones que se tomen no hagan daño al grupo. Llámese grupo familiar o grupo al anón trabajo. En sí, ¿qué es lo que enseña esta tradición a nivel de hogar y familia? Que tengo opciones, que puedo tomar decisiones siempre y cuando dichas decisiones no perjudiquen a otros. ¿Cómo le podemos llamar en otros términos a esta tradición? Democracia en acción. Todos los grupos deben de ser autónomos y libres de conducir sus reuniones, pero no se nos puede olvidar que siempre y cuando acate las tradiciones y no dañe la unidad general de al anón. ¿A qué nos invita esta tradición? A no dirigir, a no controlar, a respetar, a comprender que debo de abstenerme, de obligar a los demás a meterse en el molde que yo he diseñado para ello. Además de tener derecho de tomar mis propias decisiones, ¿qué más puedo hacer teniendo en cuenta esta tradición? Respetarles a los demás, ¿qué beneficio obtengo cuando practico y aplico esta tradición en mi diario vivir? Equilibrio, libertad y responsabilidad. ¿Qué paso me ayuda mucho a trabajar esta tradición? El tercer paso que dice, resolvimos entregar mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior, según nuestro propio entendimiento de él. Hay un lema que me facilita mucho la práctica de esta tradición, ¿cuál es? Suelta las riendas y entrégeselas a Dios. ¿Qué principios me pueden ayudar con esta tradición? Desprendimiento emocional con amor, todos los pasos, las tradiciones, los lemas, la oración de la serenidad, una madrina, muchas reuniones de al anón. ¿Qué lemas me pueden ayudar mucho con este tema? Que empiece por mí, solo por hoy. Manténlo simple. Vive, deja vivir. Vámonos con esta reflexión. En orden perfecto del mundo, de mi poder superior, todas las cosas son hermosas. Oraré para liberarme de mi rigidez y así poder ver la belleza de la unidad en la diversidad. Hasta ahí el trabajo con la cuarta tradición. Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo, porque a través de estos temas, que son de la filosofía de al anón, aprendemos a vivir de otra manera, más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias. 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 Gracias.